Oh, sana, hey, sana, 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 oh, sana, hey, sana, oh, sana. Oh, Jesús, Jesús, muestra de tu luz, sana, oh, sana, hey, su bestad. Amigas y colaboradores de esta noche, como la unidad de la Universidad Franciscana San Diego de Alcalá, de estudiantes de diversos colegios de nuestra ciudad, el Colegio Luis Cordero, el Colegio Juan Contiza, hoy presentes en esta gran experiencia, en este talento cultural, esfuerzo de muchos, de músicos, de artistas, de cantantes, de coreógrafos, más allá de un esfuerzo económico, un esfuerzo humano, por el amor al arte, a la cultura, el tratar de generar una nueva alternativa justamente dirigida hacia un público, hacia una ciudad, que está esperando un despertar hacia nuevas alternativas dentro del arte y la cultura. Para nosotros, como institución provincial, es un placer dar la bienvenida a cada uno de los presentes que hoy nos acompañan, anticipar el agradecimiento, la paciencia, la comprensión, y esperamos solamente que esta obra, esfuerzo de jóvenes, de talentos de nuestra localidad, sea el aclaro de ustedes. Para iniciar este acto, queremos dejar a una mujer que ha puesto todo el empeño en sacar este tipo de proyectos, siempre cultivando nuestro talento, gente con habilidades, gente con destrezas, de las cuales nos sentimos orgullosos. Llamamos entonces al escenario para dar la apertura y bienvenida a este acto a la señora vice-prefecta de la provincia, la doctora Berta Molina. Muy buenas noches para el gobierno provincial de Cañar, para su patronato. Es un gusto enorme poder saludar y dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan esta noche para apreciar una adaptación de la ópera rock Jesucristo Superstar. Esta noche se hace presente una propuesta del compañero Edison Montero, de un joven artista que le apuesta al arte, que le apuesta a la música, que le apuesta a la cultura. Él ha trabajado incansablemente durante tres meses para lograr juntar el talento y la trayectoria de artistas reconocidos en nuestra localidad, con la creatividad y el dinamismo de la juventud que hoy son un prospecto y un potencial en el arte, la música y la cultura para la provincia del Cañar. Esta noche también vamos a apreciar el resultado del esfuerzo de largas horas de trabajo, de largas noches del elenco de artistas que dejando sus horas de descanso dieron su tiempo para ofrecernos hoy a este selecto público una obra que es reconocida mundialmente. Hoy en Azogues se presenta la ópera rock Jesucristo Superstar. Esperemos que la misma sea de su agrado. Y les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y hoy estar aquí presentes para compartir con los jóvenes, con los artistas, esta gran obra. Muchas gracias a todas y a todos. Aplausos Bien, con las palabras de la doctora, damos pues entonces inicio a este acto. Anticipamos y creo reconocerán en escenario a cada uno de los artistas ya de fama en nuestra localidad. Pero antes queremos presentarles a una banda que ha hecho un gran esfuerzo, a Rock Ensamble con quien iniciamos esta obra. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.